Espera En mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera No entendería Mi mañana si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Me moriría